Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver al Horizon Zero Dawn y vamos a ver qué nos depara la historia, porque todo nuestro interés durante toda nuestra vida ha sido superar una prueba para poder dejar de ser considerado una patia, una paria y tener respuestas sobre nuestra madre, pero justo cuando ganamos, la cosa se tuerce, nos invaden, nos atacan. Qué sorpresa, no podía ser otro día. El día de las festividades que han aprovechado, supongo, que para colarse. Y nada, pues tras escapar de Milagro y salvar a lo que pudimos, hemos despertado aquí, sin saber muy bien dónde estamos, ni por qué no hay nadie, no hay mapa, no hay menú, no hay menú, no está disponible. Oh, vaya. Estamos en una ruina antigua, ¿no? Huertas metálicas. ¿Qué? Estoy dentro de la montaña sagrada, pero solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco, ni el foco dañado, el que le quité a ese... arsesino. ¿Dónde están? Bueno, a ver, ya tenemos menú y no tenemos menú. Aquí no lo voy a encontrar. No sé quién está excavando por aquí. Pero vamos, está claro que esto era un edificio antes. Debería continuar. Vale, pero quiero mirar un poco esto, si no te importa. Curioso, nuestro foco, foco, que le llama ella foco, es azul, mientras el de los enemigos es amarillo. O naranja. Arco. A ver, ¿qué puedes mostrarme? Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión. Evitad el contacto con los salvajes Nora. Pero si os ven, matad a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No falléis. No falléis. No falléis. No falléis. Que sea rápido Voy a entrar Espera, identificación Tienes que dejar de escuchar a Tev Y hacerme caso a mi ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? ¿Vas a ser parecido? ¿Eres mi madre? Viene la coordenada ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? ¿Alloween? ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido, vamos, sígueme ¿A dónde? Al lugar donde naciste ¿Dices que nací aquí? ¿Dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas Vale, pues vamos ¿Dónde vamos? con ella. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Está hablándome? No, no. A ver si me estoy perdiendo la conversación. Lo siento, pero la gran matriarca Tirsa dio órdenes estrictas de no dejarte salir sin ella. Vale. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. ¿Mi madre es como yo? ¿Pero con pelo gordo? No creo que sea posible. No naciste una mujer, Aloy. La montaña es tu madre. ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué es este sitio? Muchas preguntas, pero hasta que... No te da cuenta que no... ...cámara donde la madre mató al diablo metálico y te concidió. Aloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asesinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con donde nací? Espero que... Todo esto... Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto, vinimos y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. Salí de detrás de esa puerta. Eso es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la mismísima madre. Pero los demás, como Lamsra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, una maldición. Pero... Esto no es una diosa. Aloy. Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre. Espere, identificación. La diosa habla como la mujer que vi. Error. Registro alfa corrupto. Imposible confirmar identidad. No, no, no. Acceso denegado. No, no. Por favor. Por favor. Aloy, la madre te ha hablado como si te conociera. No estabas escuchando. No estabas escuchando. No me has reconocido. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a ir? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí porque nos parecemos. Pero su poder es abrumador. ¿No hay otro camino que seguir? Olin. Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la tierra sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. Pero cumpliste la prueba. Dijiste que la tribu está al borde de la extinción. ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más del hábitat murieron. ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas, las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. ¿Y cuál es tu plan? Este. Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que hable yo. Vale, creo que lo hemos visto todo. ¿Está hecho? Sí. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa habló con Annie. Le dijo que saliera la corrupción. Pero ¿cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la Tierra Sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. Nombraréis buscadora a esta cosa. Hermana, por una vez, Lansra. Únete. Será vuestro pecado, no el mío. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. Anuil, por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Nora. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Que la Madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. ¿Qué es una buscadora? Tú eres. Y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora, una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la Tierra Sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines o cuando surja la necesidad. ¿Así que puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos, como las tierras mancilladas lejos de la Madre o las ruinas del mundo metálico. Ya veo. ¿Por qué decís que las tierras lejanas están mancilladas? ¿Acaso no es obvio? Nuestra Tierra es sagrada. Vivimos observados por la diosa, la Madre, origen de toda la vida. Más allá de su vista, yace una Tierra oscura y mancillada. Por eso marchar se va contra la ley de la tribu. Pero como buscadora estarás protegida. ¿Han existido más buscadores? Sí, pero son escasos y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos. ¿Ross era un buscador? No, no un buscador. ¿Qué? ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento, Aloy. Quizá otro día. Tenemos que alargar más el tema para darte algún motivo. ¿Qué ha sido del cuerpo de Ross? Me temo que había muy poco que recuperar. Pero enterramos los restos en el lugar donde él te crió y pusimos flores en su tumba. Gracias. O sea, que no quieren contarte la historia completa por mantenerte son lugares malditos, Aloy, oscuros y malvados, como los hijos del metal que los crearon. Cuando se rebelaron e intentaron asesinar a la madre, su furia arrasó sus ciudades, pero no limpió su pecado. Su antiguo rencor atormenta esas ruinas, dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar. Pero estuve dentro de unas ruinas, serán como el interior de la madre. No puede ser. Lo es. Entonces es algo que escapa a mi comprensión. Confío en ti para descubrir la verdad. Espero que al final del juego descubran la verdad y que se acabe tanto oscurantismo que es lo peor que llevo de este juego. Muchos han sufrido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo. Pues averígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu, te ruego que lo hagas. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. ¿Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra? Sí, pero sufrieron una emboscada abrumadora. Pocos escaparon con vida e hirieron a la mayoría. ¿Sabes dónde fueron los asesinos? Vaya, hombre, velocidad. Pero pregúntale a Barl, un valiente que custodia las puertas del abrazo. Sobrevivió a la emboscada. Sabrá más. Bien. Debería irme ya. Desde aquí debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Barl y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tirsa, por lo que has hecho. Que la madre te bendiga y te guarde siempre. Vale. Fieles Nora, pronto empezaremos. Purificad vuestros corazones. Pronto pediremos perdón por los pecados que trajeron la miseria a la tribu. Cuando oigamos a las matriarcas levantar sus voces, nos uniremos a ellas. Dios, perdónalos, Nora. Madre, no apartes la mirada. Vaya, Nora, como te ha sorprendido a sus heridas. Siento que el terreno se ablanda. ¿Te crees estar quieto? Salvo muchas vidas. Tenemos suerte de tenerla. Vale, al menos se ha quedado claro lo que pasó en la montaña. A la saca. de la saca. ¡A la saca! ¡Bien! ¡A la saca! ¡A la saca! ¡A la saca! ¡A la saca! Ya lo usaré luego. Necesito abrir la puerta. Tendrás que hablar con el nuevo cacique, Reis, en el muro. ¿Dónde estamos exactamente? Ah, vale. Vale. De hecho estamos cerca de las ruinas. Vale. Que la diosa olvide a los asesinos infieles y a la maldita tribu de la que proceden. Toda precaución es poca. La paria se acerca. Ignorala. Sigue con el informe. Se rumorea que hay un demonio suelto en el abrazo. Una arcoza de metal oscuro que corrompe a cada máquina que toca. Bendita sea la madre. ¿De dónde ha salido? Estás viva. Dicen que pasó por las puertas del abrazo. ¿Quién lo dice? Barley y sus seguidores intentaron detenerlo, pero el demonio era muy rápido y poderoso. Barley es idiota por defender la puerta. Debemos plantar cara aquí en ojos de madre. Ya han llegado ocho grupos desde corazón de madre para unirse al himno de la expiación y vienen más. Bien. Los verdaderos Nora alzarán sus voces y cantarán. Que la madre purifique a las máquinas y purgue la corrupción. Vale. Eres fuerte si te has curado tan rápido. ¿Qué quieres, Ted? He oído los rumores, pero no podía estar seguro hasta verte. Me alegra ver que estás bien. Incluso llevas puesta la túnica que te hice. Es un honor. ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida. E ibas a morir. Entonces, la gran matriarca Tirsa insistió en que te permitieran curarte dentro de la madre. Causó un tumulto. Solo las matriarcas pueden entrar en la montaña. Pero... Tú merecías ese honor. Los supervivientes contaron cómo luchaste por salvarlos. No fui la única que peleó. No. También hablaron de Bast y de Bala. Y Rost. El hombre que me crió. Él... Luchó por salvarme y... Murió por ello. Los supervivientes no hablaron de él. Pero le recuerdo. Estaba allí el... Día que me salvaste. Recuerdo que se plantó delante de ti cuando mi padre empezó a gritar. Si al morir él te salvó la vida, Aloy. No creo que se arrepienta. Necesito la puerta abierta. ¿Tienes idea de lo peligrosa que es la vida afuera? Necesito pasar. Tendrás que hablar con Resh en el muro. Es el nuevo cacique. No sé si querrá ayudarte. ¿Por qué Resh no ayudará? Es que... Dice... Cosas malas sobre ti. ¿Que soy una maldición sin madre? ¿Una paria? ¿Esas cosas? Sí. Ojalá no lo hubieran hecho cacique, pero Sona desapareció tras la emboscada. Dicen que fue a por los asesinos, por su cuenta. ¿Quién es Sona? Sona era la cacique de la tribu. Pero desapareció después de la emboscada. La verías en corazón de madre. Una mujer alta, esbelta, de pelo largo y blanco y piel oscura. Su hija participó en la prueba, pero... Murió. ¿Bala? ¿Bala era su hija? Sí. Lo era. Me calla bien. Y a mí. ¿Qué clase de peligro hay en el abrazo? ¿Están los asesinos? Me han movido la boca. Estarán lejos. La partida fue tras ellos. Pero... Los masacraron. Tienen un poder diabólico sobre las máquinas. Las corrompen para que luchen a su lado. ¿Y esas máquinas corrompidas están sueltas en el abrazo? Algunas han logrado entrar. Algunas han logrado entrar. Y por lo que tengo entendido, es aún peor fuera del abrazo. Créeme, no es momento de salir de viaje. ¿Qué estás haciendo con un arco y una lanza, Tep? Tú no eres un valiente. Casi todos los valientes están muertos o heridos, Aloy. Hay que defender ojos de madre y... Quería ayudar. Estaré bien. Si no intento correr por las sendas de los valientes, ¿verdad? Muy bien. Debo seguir mi camino, Tep. Que la madre te proteja. ¿Podré comprarte cosas de nuevo, Tep? Vamos a pelearnos con Ress. Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una paria? Te recuerdo del día de la prueba. Viste a Vass destrozar mi trofeo. Solo miraste. ¿Hablas mal de los muertos? Seguro que no tienes vergüenza. Estuve a punto de atravesarte el ojo. ¿Y ahora me amenazas delante de testigos? Cuando las grandes matriarcas se enteren, volverás a ser una paria. Me han ungido como buscadora. Abre la puerta. ¿Una buscadora? ¿Es que Tirse y Jessa están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada... No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. ¿Cómo puedes ser así? Luché junto a esos niños, hombro con hombro y espalda con espalda. Los vi caer. Si alguno fuera un verdadero Nora, te habría clavado una flecha en la espalda. ¡Resh! Por favor. Silencio. Soy tu cacique. Y yo una buscadora ungida por las grandes matriarcas. Abre la puerta y podré seguir mi camino. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. ¿Qué ha sido eso? ¡El demonio! ¡Que suene la alarma! Vaya, esto va a ser interesante. ¡Por la diosa! ¿Qué les está haciendo? Toma el control. ¡Preparado! ¡Sigue lloviendo ahora las botas! ¡Todo el mundo! Debo ponerme en posición. ¡Aquí viene! ¡Atención! ¡Los salvadores! ¡Los vuelve rojos! ¡No me dejará atacar! ¡No me dejará atacar! ¡No! Está claro que no. ¡Vamos! ¡ולos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! Nada, cuerpo a cuerpo, mejor olvidarlo. Nada, cuerpo a cuerpo. Nada, que pise eso. No, ¿qué estoy haciendo? Me equipa esto, anda. ¡No! 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 No sé qué ha sido eso. ¿Algo que decir? ¡No! 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 No tengo las modificaciones. No le puse ninguna modificación. Vale. Tenemos un montón de cajas. ¡Ah! ¡He soltado! ¡Le he dado a soltar! ¡Qué susto! Vale. 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 Tenemos todavía espacio. Mejorar. Capacidad de carga. Venga. De momento no. Vamos a... Dicen que el fuerte car ya ha cerrado la frontera. El valle está aislado. Y el corrupción obliga a las máquinas a atacar. No sabía que esto nada es bueno. Bueno. A ver. ¿Puedo comprarte algo? Suerte ahí fuera. Ten cuidado. Gracias. Debo probar el dispositivo. Ver de qué es capaz. Esto voy a guardar. Hola. Vamos a comprar... Vamos a comprar... Esto me costaba más barato. A ver. Cositas para vender. Cosas que tengamos así repetidas. Resistencia a la corrupción. Tenemos 3... Vamos a dejar con mucho 3. De manejo. De manejo. Tienen muchos. Vale. Trampas y pociones. Poción de salud completa. Poción de salud. Creo que el máximo que debería llevar serían 3. Podía vender uno. Recursos. Tengo un montón de palos. Tengo un montón de palos. Y de cables. no está interesada vale nada vale a ver artesanía vamos a ver no podemos fabricar podemos fabricar cositas de estas no debería lo mejor la poción de salud puede llevar hasta 6 poción de aumento de salud ah, un poco tiempo bueno, voy a crear uno por tenerlo y entonces si puedo llevar 6 vale opción contra el fuego fabricar uno de cada el antídoto me parece que más venga, 2 y quiero mejorar esto para lo cual necesito espina así que vamos a pescar donde estamos vale vamos a probar los galopadores ahí a ver si podemos montar a caballo bueno, un galopador bueno, un galopador más fresca no puede estar un pececito ni uno vale ahí sí no estaba tan profundo como para desaparecer tanto palismán no quiero una espina ahí va puedo cogerlo no quiero una espina bueno vamos a coger ahora todos los peces que no habíamos visto hasta ahora vienen aquí bueno, seguimos sin encontrar una espina bueno pasap vamos a mover una espina vamos a mover cuando vamos a ver Vale, acercarme y pulsar Ah, que tengo que dejarlo pulsado Oh, vaya Y si quiero correr Vamos a asustar a la gente de la De la aldea Ah, vaya No me dejan entrar Vale, mientras más golpe le dé Este es el ataque Con esto apunto Con esto hago Una KO Vale Ah, mira No tengo que hacer nada Vaya, es como Vale, ahora es libre Ah, puedo llamarla Vale, vamos a probar A llamarla Ah, que mona Vale, vamos a ver Que más podemos hacer De hecho debería curarme Oh Te veo Vamos a ver Que más podemos hacer A ver si encontramos Otras criaturas A las que domar A ver ¿Cuándo vamos? ¿Hacia el norte? No, mejor Hacia aquí Por cierto No sé Comandamos De munición Vamos a fabricar La poca Vamos a fabricar Quiero esto Vale Vamos a ver ¿Dónde estáis? Vale Allí Allí Vale No puedo No me aparece La opción De De intentar Domarlo Oh, vienen para acá No me aparece No me aparece Hagamos la tontería Mierda, la tontería no ha salido bien Nada, o si Esa máquina de ir Pues nada, vale Vamos a ir a Ver arroz Pero el mejor camino va a ser por aquí Y aunque Quiero ver también Quiero ver también Donde estaba la Grata Que creo que era por aquí Vamos a ver Podría venirme bien Mira que bien ¿Y eso? No No creo que el juego quiera que hagamos esto Pero mientras me deje Vale, si no me equivoco Grata está por aquí Sí, ahí Me voy O no quiero decirme nada Vale ¿Te vas a quedar solita? No está Ron Y estoy Y va a estar ¿Dónde voy a estar yo? Así que a saber de dónde va a sacar La comida Vale, subamos a Por aquí Si soy capaz Por aquí parece que no Había No sé si habrá abierto ya la puerta La segunda puerta De De la casa De la zona Que daba lugar Al Camino Este de aquí Continuando por aquí Aquí hay una puerta Que no estaba abierta ¿Cuánto cubrirá esta nieve? ¿Por qué te interesa saberla? Vamos a ver No Por aquí parece que no es A ver El camino me dice que vaya por aquí Vale Esto ya Me está volviendo a salir el mismo tutorial Y del principio Si ¡Gracias! Ya he dicho No me parece el camino más óptimo para Construir una casa Y luego a visitas no recibiría La tumba de Ross Ah, ya está abierta la puerta Ah, no, es la puerta de... Rost No podía salvar la Tierra Sagrada sin verte antes Cuando te despediste Te dije que te encontraría Que te arrastraría Bueno, parece que lo conseguiste Fuiste a donde no puedo seguirte Debí saber que estarías mirando En la prueba Cuidabas de mí Estabas ahí cuando nadie más lo estaba Como siempre Una última vez Gracias, Rost No desperdiciaré lo que me diste Te lo prometo Estarás orgulloso He intentado Encajar las piezas, pero Nada tiene sentido Los asesinos fueron a por mí Porque me parecía a... Una mujer Mayor con el pelo corto Pero, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver? Si era mi madre No parecía Nora Pero Si vive dentro de la montaña ¿Cómo la conocían los asesinos? Cuanto más sé Menos lo entiendo Pues anda que no hay... Anda que no hay posibles explicaciones Para empezar La madre estaba dentro de la montaña Que es una especie de búnker Para evitar no sé qué cataclismo Que acaba con casi todo el mundo Pero algo tenía que pasar dentro del búnker Que no le gusta a la madre Y sacó a su hija del búnker Por algo Esto es una teoría, ¿eh? Que no sé si es verdad ¿Y cómo la conocían? Muy fácil Porque no será el único búnker Habrá otros búnkeres A lo mejor alguno se ha abierto Y a lo mejor hay comunicación entre ellos Y saben que hay... Que el ordenador central La parte más importante Está en ese búnker O algo así Para controlar todas las máquinas Ya digo que esto es solo una suposición Debo localizar a Odin Un extranjero Estaba en el festival Un día antes de la prueba De algún modo Los asesinos me vieron a través de su foco Y él lo sabía Pudo avisarme Cuando lo encuentre Bueno, me contará todo lo que sabe Y lo pagará Vale Ya es Ya es hora de dejar el abrazo Intentaré volver cuando pueda Debería irme ya Procuraré volver pronto Vale Vale Mi hogar Y pensar que construyó esto Solo Cuántos recuerdos Ya no es mi hogar No sin Rost Aquí ya no hay nada para mí Me gusta ¿Cómo que no obtienes tu infancia? ¿Te parece poco? Y tus recuerdos me parece Me mola como brilla la nieve Con el reflejo del fuego A ver Ahora si está abierto esto Ahora ya podemos acceder por aquí también Nunca podemos entrar en la casa Y seguimos sin poder entrar en la casa Vale Pues Pues Una última cosa Una última cosa Antes de irnos Y Podemos Volver Bueno Hay cosas por aquí Que no hemos podido visitar Bueno Lo que vamos Por aquí es por donde estaban los Los de estos Los Chatarreros Cuando fuimos a cazarlos Bueno Pues nada Vamos a hablar con Este hombre A ver que nos cuenta Por cierto ¿Cómo era la máquina? ¿Qué hemos Encontrado? Pastador Esto no lo habíamos No lo habíamos visto antes Depósito de lumbre Y aspa de rotor Ah Mira que bien Chatarreros Luego tenemos este Dientes cerrados Un depósito de lumbre Y por último tenemos este Bicho nuevo Corruptor Lanzagranadas Y lanzapinchos Núcleo de calor Golpearlo Causa un gran Un gran daño No me suena Haber visto El núcleo de calor Pero vaya Ahí que estaba No me suena Tengo todavía Tengo todavía Esto A veces que tiembla He perdido Mi montura Dicen que luchó Junto a Vash Y a Bala Sí Sí que lo hice Sí que lo hice Y ahora sabemos Por qué Corazón de madre Ahora parece desierto Demasiado Todo el que puede Está en la montaña La corrupción se extiende Por la tierra Y ahora el valle Está aislado Maravilloso Maravilloso Lo amo Desde la infancia Y ahora Jamás Volveré a ver Su sonrisa La corrupción Obliga A las máquinas A atacar Jamás Había visto Nada igual ¿Cómo que libre de coste? No acabo de entender Cómo funcionan Todas las cajas Gratis Vamos a ver Mapas Flores del metal Mira que bien Pues dicho Esto es un Far Cry Básicamente Ya que estamos Compramos también esto A eso me recuerda Tengo que hacer los tutoriales A ver Es que podemos ponerte aquí Extracción Vale No sé que Sirve la extracción Pero vale He perdido El traje Normal Bueno ¡Vamos! empezamos a abrir un arco poderoso un arco de sacrificio porque me siguen apareciendo las casas muchas cosas hemos conseguido hay algo ahí esto es un no parar inventario armas tenemos es esta mi arma de arco de caza con impacto 17 y fuego para tratar esta es peor valor 50 se ha comprado tengo estos arcos que son peores que el que tengo bueno son peores porque no es que sean peores es que este tiene la mejora vamos a ver entre este y este este es mejor por lo cual si lo modifico este tiene bobina 5 y 6 de daño todo el eje que está equipado extracción manejo no tengo nada de daño bueno para que sirve la extracción manejo que hace sigue valiendo menos hace un poquito menos de daño pero hace más fuego vamos a ver vamos a ver que tenemos por lo visto una misión aquí arriba tantos muertos y aún no sabemos quién envió a los asesinos no debería estar dentro de la casa en lugar de fuera en el frío Este no es tu sitio No hay que molestar a los heridos He venido a ayudar Lo siento Llevo días atendiendo a los heridos Sin hacer nada más Sufren tanto Y no puedo hacer mucho No tenemos ni flor de sueño para su dolor ¿Qué es la flor de sueño? Es un aceite de la corteza De una acantácia justicia Que calma el dolor e induce al sueño Pero se ha agotado ¿Necesitáis más? Así es Los cazadores guardan flor de sueño junto a las sendas Supongo que las reservas del este Siguen llenas ¿Y por qué no has enviado a los valientes a reunir más? Mira a tu alrededor Estas pobres almas son las únicas que quedan Todos están heridos O se han ido a cantar el himno de la expiación ¿Eres matriarca? Si hubieras crecido en corazón de madre No preguntarías eso Crecí como una paria Así que pregunto lo que quiero Soy una anciana y sanadora ¿Pero matriarca? Ya no Para ser matriarca debes tener hijos Y estos deben tener los suyos Yo solo tuve un hijo Y murió hace muchos años Defendiendo la tierra sagrada ¿Y por eso no eres una matriarca? Una matriarca habla por generaciones Niña Como tú Solo hablo por mí misma Vaya, qué cosa Buscaré las flores cuando vaya al norte ¿Lo harás? Eres muy amable Sobre todo con lo grosera que he sido Te pido perdón Busca en los alijos junto a las sendas Dale a mi sobrina lo que reúnas en cuesta de madre Y ella me lo traerá Vale Me duele Parece que todo lo que podamos encontrar Está fuera de Nuestro alcance ¿Qué esperanza tenemos los demás? ¿Qué tienen las dudas? Los asesinos tienen que ser carja Ya han matado antes a nuestra gente Está calentando una grava vacía Dicen que luchó con valor Deben imaginarme que los infieles, García Se preocuparían solo de sí mismos Las grandes matriarcas descubrirán Quien más actuó a nuestra gente Vale 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 No, no 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 Ni un pececito. Ni un pececito. Vale, vamos a coger... Oh oh. 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 Creo que tendré que hacer más flechas Dices que gané la prueba ¿Cómo lo sabes? Los supervivientes dicen Que luchaste con Bala Oh, vaya ¿Tu hermana era Bala? Lo siento mucho Entonces es la madre de la matriarca La matriarca, digo la cacique Creo que podríamos haber sido amigas Si nos hubieran dejado Gracias Murió salvando a los demás No hay mejor muerte Masacraron a la partida de guerra ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba La cacique Sona reunió una partida para perseguirlos Pero en su ímpetu de vengarse Algunos valientes rompieron filas Y se adelantaron Para entrar en una trampa Un rebaño de máquinas enloquecidas y Corrumpidas cayó sobre los valientes Y los destrozaron La cacique Sona lideró un contraataque Que destruyó a las máquinas Pero los asesinos se habían ido Y las bajas fueron Muchas La cacique Sona ha desaparecido Aun después de la masacre de la partida Ella no cesó la persecución Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos ¿No te presentaste? Pues claro que sí Pero Sona Me lo prohibió Me ordenó volver al abrazo Para atender a los heridos Como hijo que eres ¿No? Proteger esta puerta Y el abrazo de paso Con mi vida Eso fue hace días Desde entonces no sabemos nada de ella Entonces no hay forma de saber Si sigue viva Si alguien puede sobrevivir ahí fuera Es ella La valía de Sona es legendaria Una lanza inquebrantable Con la que medirnos Parece una persona incomparable No No te haces una idea Es mi madre No sé Debería marcharme ya Aloy Antes de partir hacia Corona de Madre Y lo que haya más allá Podrías por un casual Buscar a Sona La tribu necesita su liderazgo Iría a buscarla yo Si no fuera Porque me mandó defender esta puerta A cualquier precio ¿Dónde busco primero? La partida fue masacrada En una zona boscosa Frente a Sed del Diablo A este lado del río Podría seguir su rastro allí Fui a buscar a los asesinos De la prueba Mataron a nuestros seres queridos E intentaron liquidarte Lo, lo sé Barle Veré que puedo hacer Vale, vamos El rastro de la cacique ¿Qué nivel tenemos? Por cierto No sé qué nivel tenemos 10 Ven acá para acá Que la diosa te proteja ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te vuelves loco A Peemon, ¿no? Que veo ahí un Pececito Un poco de suerte Nos dará una espina La he pasado en el abrazo El mundo se ha hecho Más grande Y más peligroso Bueno, esto es nuevo Así que lo voy a explorar A pata ¿Qué es esto? No sé qué es Observatorio No sé qué es Vale Pero es por otra puerta ¿Vamos a mirar primero esto? Creo que sí Vale, deja de saltar No sé si podremos acceder Por aquí Yo diría que podría ser O si no, dando la vuelta A ver si marco esto ¿Por qué camino me marca? Vale Dando la vuelta Pues dando la vuelta Vale No voy a viajar deprisa Así que Coño ¿Qué tenemos allí? Vigías Eh, ¿tú qué te pasa? ¿Te encuentras bien, cazador? ¿Te hirieron cuando emboscaron a la partida? No exactamente No soy cazador Ni valiente Ni nada en realidad No deberías ni hablarme ¿Paparia? No te dejas quien seas Estás herido ¿Qué ha pasado? Me llamo Krenk Se me ocurrió hacer las pruebas En los terrenos de caza de la cuesta Quería pulir mis habilidades Pero No salió muy bien ¿Te hirieron en los terrenos de caza? ¿Cómo? Bueno, iba a disparar Al depósito de la espalda De un pastador Y la cuerda de mi alco se partió Y un traspié Olvídalo Fue humillante Vale Solo quería entrenar Los terrenos de caza son perfectos Existen pruebas Que son como desafíos Y te dan marcas Por cumplir objetivos O batir unos tiempos El guardián está sobre esa colina Al norte Habla con él para la prueba Seguro que lo harás mejor que yo ¿Por qué dijiste que No eras nada Y que no debo hablarte? Robé un arco Vale Y me expulsaron Fue antes de la prueba Ahora ni siquiera puedo luchar Por mi tribu cuando me necesita Debo sobrevivir en el exterior solo Por eso quería entrenar La verdad me alegro De que el guardián me hablara Creo que es un exiliado o algo así No le importaban las leyes de las matriarcas Las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No, no Estaré bien Mi padre siempre decía Que la madre tenía un plan para mí Aunque luego un golpeador lo arrolló Eh, mira Tengo que irme, creo Vale Ten cuidado Sobre todo si vas al norte Y prueba con los terrenos de caza Si quieres entrenar Vale A ver, ¿qué tenemos por ahí? Vale Vale Vamos hacia allá Y una de estas Que no quiero hacer las pruebas de caza Quítate de en medio Ven acá para acá A ver si puedo Sí que puedes sabotearlo Sí ¿Y para qué me puedes ayudar? ¿Y para qué me puedes ayudar? Para nada parece Pero bueno Bien Puedo darle uso ¿Ahora qué no hay? ¿Aquello qué es? A una hoguera ¿Qué pasa? ¿Me vas a seguir o...? Eso parece ¿Qué ha pasado? Ah, Dios Que acá se ha vuelto loco No, loco no Vamos a ver Si puedo tener A más de una saboteada A ver Parece que sí Puedo tener Mi pequeño ejército No No puedo tener Mi pequeño ejército Solo puedo tener A uno Controla Bueno, aquellos están muy Pendientes ¿Qué viene por aquí? ¿Tú eres el mío? Sí Sí, tú eres el mío ¿A qué me ven? Por culpa del... Este No ha sido buena idea sabotearlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya está llena de animales ¿Dónde está llena de animales? Gracias. A ver si se están quietos. No soy capaz de subir. Venga ya, hombre, te está costando la misma vida salir de ahí. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, no podemos... Eso no ha sido buena idea. A ver, por cierto, tenía misiones, tutoriales. Amarro a otras máquinas de tamaño pequeño, como vigías, pasteadores, cuernilanzas. Vale, vale, vale. Haz tropezar a las máquinas con cables eléctricos. Vale, vale. Vamos a ver. Lo primero. Vamos a ver si podemos amarrar. O sea, que el Daya es capaz de venir. ¿Ahora qué? O sea, que lo de amarrar a las máquinas sirve para poder conseguir un impacto crítico. O... 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 Algún momento. La he amarrado Necesito más No sé, a lo mejor necesito Hacerlo de otra manera Vale ¿Me ha contado o no ha contado para la misión? Sí Como lo he visto tengo que lanzar más Más cuerdas Mínimo tres ¿Dónde se han ido? Me ha tomado por culo, se han ido Vale, pues nada Ya estamos otra vez ¿Qué tanque es esto? Oh, qué pedazo de edificio Zona corrompida ¿Qué es esto? Nivel 15 Despejar zona corrompida ¿Lo intentamos? Chaterrero De nivel 15 De nivel 15 De nivel 15 No Oh, oh Creo que ha sido mala idea ¿Qué? ¿Por qué? El nivel 15 ¿Pero qué? ¿Por qué? como que el observatorio está allá arriba no lo entiendo nos sacan cinco niveles las máquinas eso es mucho en un juego como éste puedo intentarlo a ver qué pasa y si no salir por patas aunque no creo que sea buena idea el problema es que estas máquinas tienen ataques a distancia creo que a lo mejor es demasiado no quiero irme de aquí sin intentarlo el sol se está dejando no no ¿Por qué no? Si no me estuvieran buscando. Se está preguntando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Aparte de eso, parece que está ahí mosqueado, pero no me ve. Ok, viene. Ok, viene. Ok, viene. Eso que está desprendiendo. Debilidad fuego. Ah, no. Vale. Parece que podemos acabar con ellos de igual manera. Aunque sean cinco niveles por encima, podemos acabar con ellos de forma sigilosa. Bueno, pues ya hemos acabado antes con chatas raros de esta manera, así que no me parece que sea una misión imposible. Bueno, hay más por ahí escondido. Llegaré. Nadie ha alertado, nadie ha alertado, nadie ha alertado. De momento cuento dos. Por ese lado y por aquí tiene que haber alguno más. No hay mucho sitio para esconderse ahí. Ten. ¿Qué tal? ¿Lo haces y nos? es solo uno pensaba que quedaba otro más vale, un logro desapareció la capa y un nivelito vale, no ha sido complicado ¿qué tenemos aquí? a todo el personal actualmente asignado a la compañía E, quinto batallón, tercera brigada de infantería civil, zona aurora acudan al puerto de vertitransportes ONIC a las 5.00 bueno, a las 0.5.00 y embarquen en el verti asignado salida a las 0.5.30 horas llegada a Beira, Mozambique aproximadamente a las 0.00 hora local, asignación de alojamiento y planificación de turnos tras el aterrizaje y recepción ayuda al personal de FAB y los batallones civiles de Mozambique para A, construir obstáculos defensivos a lo largo de la costa del canal y B, proteger el perímetro balístico alrededor del aeropuerto internacional de Beira una vez finalizada las tareas de construcción participación en operaciones de construcción de combate y defensa de bases en previsión del posible contacto con el enemigo como siempre comportarse de modo que sea un orgullo para su unidad su país los objetivos de la operación victoria y perecedora y ustedes son los mismos fin de las órdenes especiales vale pedazo brazalete negra de las antiguas brazalete brillante de las antiguas un par de relojes somos los antiguos me siento viejo por culpa de esa denominación relojes campanillas las llaves anillo corona tendría que dejar otra cosa como que no tengo no tengo espacio en el inventario en qué en recursos o dónde sí parece que son recursos un hueso de jabalí podría llevar más cosas aquí tanto polen o lo que sea que hay por aquí flotando a ver si encontramos un jabalí por aquí esto que es observatorio es que no encuentro no sé qué es esto del observatorio hay un camino que debo seguir en principio es esto no sí tendré que descartar algo ya estamos pues nada recursos nos va a tocar vender vamos a hacer cositas o fabricar cositas vamos a fabricar cositas y esto cuando lo conseguía vamos a hacer cositas uy leche a ver vale a ver artesanía trampas vamos bueno vamos a fabricar primero las cosas que usamos viene siendo munición vamos a fabricar cositas no quiero quedarme sin vasijas lo que más tengo que es madera vale, tanta madera se acabó de coger más madera de risco con 500 ya estamos servidos cantidad de madera a cambio de hueso de pavo vale, vamos a ver si como funciona esto del viaje rápido si cogemos y viajamos vale, tengo paquete de sobra o sea, cada vez que viajamos nos cuesta un paquete de esto vale y esto ¿por qué no está abierto? no, no quiero gastar munición vamos a vender cosas que tenemos un montón de mierdas mierdas ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? no, quería... vale, igual vender amuleto antiguo y regular parece un disquete corazón de dientes cerrados nada amuleto antiguo pulido no quiero vender estas cosas y ahorita no hay una muestra de cara esto sí que me va a vender uno un poco de dos lente de chatarrero bueno, aquí tengo esto repetido fuera fuera al apagador vigía bloque levantar un reloj fundidor bueno lumbre tenemos me hace falta vamos a venderla toda vale 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 Mira, puedo comprarle las vasijas y eso. Vale, pues adiós. Vale, aquí tenemos un par de jabalíes, con lo que podamos intentar conseguir un hueso, que no se me escapan. ¿Dónde está el otro? Ahí. Esa es mi intención, gracias. Vale. Vale. Creo que lo voy a dejar por hoy aquí. Así que tengo que mejorar todavía más mis almacenajes, mis almacenamientos. No sé si decirlo así. Tengo que mejorar mi equipo, así que voy a estar entretenido jugando por mi cuenta. Así que esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chau. Todas las vasijas, las vasijas y la vasijas. ¡Siempre어줘�se! ¡Siempre! Gracias por ver el video.